¡Uy! Con estos dos corazoncitos... ¡Ay, gracias! Y miren, traje estos corazoncitos porque el amor está en el... Y bueno, recuerden, las palabras importan, pero las acciones siempre muestran más ese amor que quieres dar sobre todo a alguien, a una planta que está viva, a una mascota, un animalito, a las personas, entonces solo cambian los vínculos, pero el amor, que todos reciban amor y que estemos comenzando felices, contentos, agradecidos por vivir.